Un pincel hace esta pincelada solamente una pincelada, vamos a intentarlo. Lo que hace es que con un pincel así hace como este movimiento, carga la pintura y como que mete, arrastra como para que se abra y vuelva, ¿no? ¡Ey! ¡Ahí sí me salió! ¡Miren este! ¡Este es el verdadero! Después de haber practicado un poco me animé a hacerlo en mi sketchbook al dibujo completo a ver si me salía más o menos la flor. Igual el video probando trucos está entero en mi canal, pueden ir a verlo. Pero miren, con una pincelada pueden hacer flores, la verdad es que me encantó y aprobadísimo.